Bueno muchachos, después de mucho esperar, es mi momento, es mi momento de jugar, de jugar, ¿a qué? Llegó la hora, lo vengo pateando hace mucho, pero es hora de jugar a Jeffy Cook's Game About Climbing, es mi momento Ah, no tiene introducción, no tiene nada De una Mirá lo que me pregunta este pelotudo Pero, a ver, no tiene Eso quería hacer, eso quería hacer yo ¿Y cómo es esto? ACDG Ah, ACD es fácil, ¿eh? Sí, sí ¿Y dónde se agarra? ¿De cualquier lado o no? Sari, yo nací, muchachos, yo creo que hicimos que nací para este juego, ¿eh? Supongo que se te dé cansan en algún momento, ¿no? No, no, no O sea, W, S, D, no sé, solo mouse ¿Y cómo haces para elegir tu mano? Una mano es cada click Ok Yo quiero decir, para que este juego me lo iba a pasar en dos segundos, así que Si termina muy rápido esto, no se enojen conmigo porque es culpa del juego que es demasiado fácil Tampoco Yo sé que en la parte verde uno no se puede trepar Uy ¿Y ahora? Párate Pero Uy, ¿y ahora que está todo verde? ¿Qué onda? Ay, boludo Casi te he quebrado una costilla Creo que es para acá Sí Ah, sí, lo verde, ¿cómo resbala? No, no, lo verde No, para allá ahora Estoy, pero ¡Ah! Estoy sufriendo ya ¿Será por ahí? Ahí, ya Espera, espera, espera Tu cara Parate que, no sé por dónde Es que ya me estoy cuando tienes a la mano Sí, para mí es por ahí Pero te falta un... No, anda arriba de vuelta Es que, quiero ver una cosa Puedo hacer No, no, que es Si se puede tomar el envión Si el PJ... No Me parece que tendrás que ir a poco Ahí está Sí, sí, ¿y allá? Y hacete... Hacete de coso Balanceate Pará, pará Como la telearaña No ¡Ojo! ¡Ojo, muchachos! Uy No No me gusta eso Ok Perfecto Ok ¿Sabes que lo peor es que No se puede casar la mano? Porque si se me casan la mano Me caigo O sea, no hay manera alguna de descansar No se puedeamos Ahí, ahí No Ok ¿Cómo lo ves, Ari? ¿Cómo lo ves? ¿Soria, no? No me gusta ¿Cómo que por abajo? ¿Cómo que por abajo? ¿Tenés que tirarme acá? No creo ¡Ja! ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! No me hagas tirarme allá Pero es que me tengo que tirar allá Dice peligro Pero Amigo, no me voy a llegar a tirarme allá No sé Pero aparte dice peligro ¿Te atirarías donde dice peligro? ¡No! No quiero morir Bueno Ahí volví a empezar Yo puedo Yo puedo Yo voy a probar una cosa ¿Cómo funciona con el joystick? Vamos Ok Con el joystick más fácil Ay, con el joystick más fácil Sorry Ay, no Esto es más fácil Ah, con esto es más fácil, eh Ojo Muchachos Si lo van a jugar Con el joystick mucho más fácil Para, 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 para Ay, qué feo Te caíste de vuelta hasta el principio Eso es lo malo No hay manera Lo cambia Estoy con Josti ahora Más fácil Para mí es más fácil con el otro No, no, no Es mucho fácil con el joystick Mucho fácil No, no No hay comparación, eh No, sí, sí, sí No hay comparación En la velocidad De subida Es verdad Pero no te vuelvas loco Porque Papi Vas a pasar para abajo Ok Ok Si lo van a jugar Si lo van a jugar Mucho yo juego Con el Ah, yo estoy Puta que te parió Quita ¡Ahí! Ahí está ¡Ah! Ahí es de manicure Pero amigo ¡Qué toco! Por Dios Ahí está ¿Fuiste ese caca, gordo? Uh, estaba duro el trámite Bueno No fue Amigo Tengo los dedos súper duros, eh Yo no puedo llegar a morir Cuando se fue Ok Vamos a ir despacito ¡Pero! ¡No! ¡Énete! ¿Estás seguro que yo Estique después, no? Sí Ok Hola Pío runner Sí Está como loco Mmm Ah Ok Fui 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 No sé por qué haces oro A ver, boludo, no sé por qué se me rompe esta verga, te juro Ahí está, ahí boludo Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, guaito ¿Por qué se me rompe el software de audio? Pero para mí es algo del... ¿Qué es? ¿Del gato esa cosa? Sí, sí, puede ser Ya no hay chance que sea por la compu Porque si cambiamos de compu y sigue pasando lo mismo, no hay chance Ay, no puse la cámara, perdón Ahí está Eso, vamos, vamos Ok, acá estoy de vuelta Acá te va a decir, ¿no? Ok, vamos Concentra, gordo, concentra Tú puedes, guaito Ok Igualmente, ¿qué es ese que te caíste allá? No sé No sé si hay que ir para ahí, no sé ¿Abajo no hay nada? No Para mí, acá hay que saltar Bueno, salta ¿Dónde está? ¡Amigo! Pero Me da duda ese cartel igual, ¿eh? Quiero hacer una prueba, a ver No sé Es que más de eso nos lo hace Es que no hay manera de hacer un salto tan... Tan largo Claro Claro, no La fuerza de sus brazos como la fuerza de los míos ¿Verdad? ¿Te reíste? No No lo veo ¿Estás cansado o no? Yo lo voy a pasar, aunque me cueste la vida Pónganse incómodos ¿Qué estás diciendo que voy a tardar? No, 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 no Es que... Para verte mejor Comanse muy cómodos Están preparando su desayuno ¿Cuál cosa estáis insinuando eso? ¿Ah, sí, gordito puto? ¿Insinuando? ¡Insinuando! Ok Ok Pero amigo, agarra... Ahí está Ok Bien Ya esta parte está... Está easy Ya acá ya no nos caemos Y luego para abajo igual Para ver qué hay Para Que toca casi esta parte Después Está bien Bajá un poco, a ver No te vayas para... Para mí no Hay que bajar A ver, bajá un poco más No No hay nada Ahí va Ahí Si llega a caer me va a echar la culpa Sí Subí, gorda, dale Por favor, subí Más arriba, más arriba No, ¿por qué estás haciendo eso? Estoy viendo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Estás viviendo ese por... De ahí? No, más... De ahí Sari se tiró Se tiró Se tiró ¡Se tiró el pelotudo! La culpa del pelotudo Ah, no le contamos a la gente Hoy, muchachos ¿Alguien alguna vez jugó El modo Guitar Hero Del Fortnite? ¿Alguien alguna vez jugó El modo Guitar Hero Del Fortnite? Porque hoy con Sabri Lo jugamos Y nos hicimos adictos Sí, estuvo re bueno Tengo que... Empecé a jugar El modo Guitar Hero Del Fortnite Que no sé ¿Por qué no lo empecé a jugar antes? Ahora que lo descubrí Yo con los fans Que soy el Guitar Hero Todos los días ¿Se consideran...? ¿Alguien considera Que me puede ganar? Pues mira que yo soy muy bueno Chicos, es muy bueno Qué asco Mira que yo soy demasiado bueno Además, todos los que jugué hoy No perdí ninguna Nadie hizo más puntos que yo De las que jugamos online No Pero es muy divertido Es muy bueno Yo te agarro gordo Pago por ver, eh Vamos a hacer un... Un concurso Un concurso Un torneo Ay, pero... ¿Pero por qué te apoyaba? No, se cayó solo Yo hago 100%, papi Yo hago 100% en todas Y en experto No sé Ni hablemos del modo Es más, ni siquiera 100% en el modo experto Y en el modo más difícil De la canción Ni siquiera probé En los otros modos A ver, ¿as que juega en el experto directamente? Y yo siempre pongo El instrumento más complicado Después podés ir a jugar un rato Sí, pinta ¿Vos, Juanjo, te prendés Al modo banda? ¿Cómo emprende tu voz, Juanjo? Qué buena y Joaquín Cosa rica, Juanjo Todos los que alguna vez Se... Es que le contesté a uno Pero se seleccionó Y se bullo ¿Qué se da? Dejala así ¿Qué le pusiste? De que uno extrañaba el de Forest Digo que está en Pastilla Streams Me preguntó ¿Hasta los nuevos? Digo, sí Gracias al gran desempeño Que tiene Sabri Ah, obvio Ya te voy a spam Por favor, Sabri Pon el link Vos, gordo, no Por favor No te concentres Estoy tratando de... ¿Pero por qué me estás contando Tanto subir esta parte? Ahí está Adiós Se pone súper tojo Se pone súper tojo este tipo No 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 Volví pensando que ya Te lo habías pasado ¿Qué pasó? ¿Será el orto, Bren? Tan fácil Es fácil Pero tampoco quiero hacer Un Steam de dos minutos Estoy tratando de darle... ¿Qué es? Claro Todo esto es show No es que yo me esté cayendo Claro Ay, Dios Todo para las jajas, chicos Está bien hecho el juego, ¿eh? ¿Sí? Sí Me juego, Oito Aunque ya acá Me coja Esta parte de acá No tengo ni idea Para mí es que te caes mal No, para mí es más arriba, gordo Porque está muy abajo ahí Ah, ya sé cómo hacer No, bueno, así no ¿Por qué? El retraso de persigue Eso así, ¿no? Yo soy el hombre perseverante Así que yo lo voy a hacer Ah, la verdad Che, pone un punto esto Espero Encima hoy ya vimos Gordo en YouTube Speedruns De 8 minutos Es igual largo Me pareció, ¿eh? Acaba de ver uno De 4 minutos 58 No ¿Es muy largo? A ver 4 minutos 58 No, no, no El mapa Para un ser humano normal No, no Imagínate yo Padre, ¿a qué día Podrías jugar estos juegos? ¿Cuántos? No, no sé La partita 5 años pasé El pibito se lo pasó En un seguro Pero es para Ay, no Para no me digas ¿Por qué quiere preguntar algo? ¿Puedo preguntarle? ¿Le puedo preguntar a gordo? ¿Qué? ¿Si es para ahí o no? No Sí, sí Es para ahí Sí, sí Pero es obvio Bueno, qué sé yo Capaz está muy... Pero para mí Tienes que ir más arriba Haceme caso Es que me trepían las manos, amigo Y a mí me pasa eso Cada vez que me hacen jugar Un juego que me cuesta Todos Todos Absolutamente todos Ok Echamos con el mouse ¿Echamos con qué? Con el mouse y el teclado Juega ¿Vos usás tres botones nomás, no? ¿Sí? ¿No? ¿Dos? Bueno, a ver Vamos, vamos, eh Pero es que no se puede tomar carrera, amigo No sé cómo tomar Cómo tomar envión No sé cómo toma envión el tipo este O sea No Pero inténtalo tú Inténtalo tú Ah, a ver Capaz que es Probá en el principio eso Probá Ah, capaz que Haga una cosa Así Por acá y Ya Así capaz Me parece que es lo mismo Ah, ¿sabes cómo puede hacer, capaz? ¿Con los brazos locos? No Se cura, se taparte Así No, no, no Lo peor que acabo de ver Era el mundo Gente Agradecí a Matías Al gordo de acá Es que no sé cómo hace Gracias, Matías Gracias, el gordo de acá No, no entiendo cómo hace Para mí tenés que ir más allá de arriba ¿Cómo decís que hace, gordo? El chabón no se impulsa ¿Pero cómo? No se impulsa No, no Estira la mano y llega Para mí tenés que ir más allá de arriba Ah, no En la parte de abajito Hay como Una puntita más sobre esa caliente Se agarra de ahí Se estira y llega Me da como que no puedo respirar Cada vez que te saltás Confío, confío, confío Es larguito, gordo Gordo O sea Vas a tener un tiempito Cuando lo digas No, no, no Confío Pero escucha ¿Tiene que pasarlo de una O se puede guardar? Es mi duda Sari, vos confía en mí No, de una Es como el parkour Que nunca lo terminamos con el gordo Ah El yo no Ah, el only app No, el only climber ese, ¿no? Only climber Hay que, sí Hay que volver a jugar A ver, sí A mí me ha gustado Para eso tenemos el parkour De los zombies Es parecido Es parkour Iguales, son Iguales, ¿no? Todo el mismo tipo Es parkour Idiotas El mismo tipo Ah, bueno El de los zombies Me gusta más Acá estamos, a ver Ahí abajo, abajo Esa puntita Con la otra puntita ¿No sabes, Ari? ¿Qué pago? Pero, gordo ¿Es jod esto? Yo te juro por ahí Que se ha de ¿Pero qué? Papá que se suelta Pero se suelta Un milímetro No, para mí Tienes que ir más arriba Porque entonces Te va el tiempo Para agarrarte Cuando te caes No Lo que estoy viendo Pero, mano Me bailaste con los mejores No, así lo hace el pibe Me dijiste que llega Yo necesito un micro salto Literalmente que es un micro salto Minuto 10 del video El pibe ya se lo paso Perdón Segundo 10 del video El pibe ya se lo paso Segundo 10 El segundo 10 Ya se pasa ¿Cómo llegaste ahí arriba En 10 segundos? Pero, amigo ¿Cómo odio a esa gente? Chabón Y el juego acaba de salir ¡Qué hijo de mil puta! Pero hay gente experta Que debe O sea, no sé cómo hace No tiene vida O sea, también toman muchos atajos Para no hacer todo el camino ¿Cómo vas a eso? Sí, sí, obvio Es que yo Encontré un atajo Pero no sé cómo ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? Bueno, yo no soy como el gordo De querer hacerlo solo Yo me busco una espiarran Y trato de hacerlo de esa forma No Porque esa es la forma pussy De hacerla No Esa es la forma Traigar de hacerlo No La forma Traigar de hacerlo Es hacerlo solo No La forma traigar Es hacerlo ¿Puedes hacer caso? Come back Me diré, ¿qué? Escucha Anda ahí, ahí arriba Ahí Más arriba Un poquito más arriba No, más arriba Más arriba Más arriba En la puntita de arriba Escuchame, Emil No, no me va a hacer caso No, en la puntita de arriba Te vas a caer Gordo, hacerme caso En la puntita de arriba ¿Se le confió en Emil? Después de tantos años de amistad ¿Te caes? No sé como yo digo Me dije que no me vienes a caer Sí Te pone la cara Lo que también hace el pibe Es tomar carrera Viene con impulso y sal Claro, con el impulso del cuerpo Con el péndulo ese que pum Te lleva Ahí Si cada vez lo va a querer hacer más rápido Va a ser peor Déjate Justo habla, abre Y pasa, eh Es que de hecho Encontré Párate, párate, párate Hay una parte de acá De un atajo ¿Qué es ahí? Ahí Es un atajo Sí Dale, dale Claro Pero es con el impulso El chaboncito pone bien Y corriendo Es como que si corriese de abajo Literalmente Pero corre el pito No es cara Corre Ta, ta, ta Y salta Si no le llega No sé cómo hace Parece yo queriendo alcanzar Hay uno que compete el juego En 26 segundos ¿Qué? Es con un bug Ah, bueno Con un bug, sí ¿Pero cómo hace un bug Que te lleve para arriba En un juego así? ¿Es literal? Hace eso el bug Es como que vuela No te lungas Sufoguita Pero amigo No, 2 minutos 29 What the fuck Dejá de ver Que lo apresioné Escucha el gordo Y se pone mal ¿Ves? Es que no entiendo Cómo trepa eso Con impulso Derecha, izquierda Derecha, izquierda Pero con una mano arriba Con una mano suelta Dejá de mirar Dejá de mirar, Joaquín Sabré, si lo hace En 2 minutos 29 segundos Acá solo miramos Algoito Es que no se puede El tipo no se da impulso El tipo No sé cómo se le da O sea, estoy tratando De No sé cuándo salió El juego, gordo ¿Cuándo? ¡Nada! Este me salió No sé si esta persona Haya dicho esto Son enfermos mentales Amigo O son los que programó El juego No sé cómo bien Hacen, boludo Creo que ni el programador De este juego Pueda hacer esto, boludo Todo así Como un cono Por esta parte, boludo Dale, imbécil No puede ser Mira, mira ¿Qué querés que haga, Salina? A ver ¿Cómo? ¿Qué querés que haga? Más arriba Más arriba No están abajo Está ahí, está arriba Abajo ¿A dónde? No, no, no No, a la piedra De la derecha Ahí Un poquito más arriba Ahí Ahora balanceate Ahí está Vale, pero con más Este ritmo, ¿no? Así, así Va Ay Estuvo más cerca De todas las veces Que estuviste pasando ¿Tienes que ver este video, gorda, por favor? No Pero es que me da asco Algo disto no le gusta ver esas cosas O sea O sea O sea, ¿qué? La verdad es que el PJ iba más rápido que la cámara O sea, el PJ del chabón subía más rápido que la cámara Pero ¿cómo puede ser, boludo? O sea, llegaba una parte del momento que se le venía a la mitad del cuerpo No más Porque la cámara no llegaba a subir tan rápido Capaz que está irritado, boludo No, no, no No hay manera No, no, no No, no, no Ahí, entonces, lo juro, pero yo no estoy a ayudar La fucka, mía ¿Cómo se puede ser tan vivido este mundo? Y yo acá regalando con el orden Bueno, vamos a estar vivido en otras cosas Pero esto no tiene sentido Obvio que no tiene sentido Concha de tu madre Acá ahora también vale Dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Bueno, ahí está Si tenés el brazo colgando Te podés tirar coordinadamente Para la derecha arriba Es muy difícil la coordinación de esto Un juego en Steam con el 95% de descuento ¿Cuál? Edil Genios Yo te he decidido dónde poner la mano ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok ¿Viste dónde está el musgo? Subí, subí Espérate ¿Estás viendo en video vos? No, no, no Pero te iba a decir Subí, no, no, no Subí, subí, subí Un poco más Un poquito más arriba Pero lo toqué Escucha Y te atras de vuelta a ver Pero vas de vuelta a subir ahí donde está fácil Donde, como que haces Usás el atajo Subí, estirate Esa ¿Viste que? No El otro brazo No, pará Casi volé Pará, pará, pará El derecho Usá el izquierdo Usá el izquierdo para hacer eso Ay Casi, casi, casi Casi No, que está quedando mal con el brazo Ahí Ahora Estirá No puede ser Me va a dar un infarto Ahí Ahí Eso, eso, ahí El izquierdo, el izquierdo de arriba Fula Ay, se me cae el boludo Pero ¿por qué no puedes soltar el izquierdo? El izquierdo, sí puedo soltar el izquierdo Pero no entiendo No, no, no Pero Es que te dije el izquierdo de arriba Y soltaste los dos brazos Sari ¿Qué venía a manejarlo? ¿Vas pelotuda? ¿Pero es lo que se siente esto? ¿Por qué no te lo bajás Y lo probás, boludita? No, no, gracias No, no, no Porque hablar de afuera Está re fácil Pero jugarlo Dijiste que no te ibas a tiltear El que sale Me está tilteando ya No se tiltea ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! Dale Pero soltate Hacen el impuesto para arriba Y soltate Amigo, casi llega ahí recién Ay, pará, pará, pará Que si llega ahí Sí, pero para mí con el izquierdo es Ahí en la piedra ¡Eso mismo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, Juan Pablo! Caras felicidad, el gordo me mata, boludo Ahora La mano izquierda Abajo del musgo Que está arriba No, recaso Sui, retrasado mental Facilito, ¿eh? Dominado, Sabri Ah, si me hicieras caso Hacete caso Abajo del musgo Que está arriba El chiquito ese que está ahí Es la de la izquierda En la puntita Abajo, un poquito más abajo Ahí, ahí, ahí está perfecto Ahora Balanceate uno Balanceate y tira el brazo Balanceate y tira el brazo Va Ahí va No sé Es que, Sabri No hace envión No hace envión El tipo Se suelta nomás Che, es una puta madre Boludo Pero es algo ahí Es ahí Es por ahí Tranqui, tranqui Ya lo voy a hacer Obvio lo voy a hacer Cento, madre Quiero romper algo Amigo Hola Ay, gordo Uno sacó un mapa nuevo En el Lonely Climbing Más arriba Es que no Es que no se impulsan Boludo No se impulsan Me quiero recontra Cortar la verga Amigo No se impulsa Este hijo de puta ¿Por qué es ser odioso? Gracias, perdón Un plazo corto El pelado Dice Este hijo de puta Dale ¿Volviste a jugar al Apex Le doy tengo ahorita No Incumplir uno Mi sueño de nene Es que es No ¿Es de un niño De 12 años? Es que A mí Los juegos De Utah Que tienen muchos poderes No me ¿Dónde lo revisé Baja la P Más arriba Deje ir ahí abajo Voy a palpar la piedra A ver ¿De dónde puedo El chabón A ver tu mano izquierda Palpar la piedra Oh my goodness Increíble Oh my goodness No De la puntita De la puntita No te apures Puta madre Abuela Ahí me explica Esto Qué gordo ¿Cómo llego hasta ahí? Y así como ha llegado A todos los otros lados Qué salte Qué salte No, no Que se tiré de la puntita No, no Que se tiré de la puntita No, no Que se tiré de la puntita Ahí va ¿Viste? Acá de llorar No 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 quiero más Pasa verde A ver A ver A mí Eso es un checkpoint ¿Es agua? ¿Gordo de un checkpoint Está agua? Y te podés caer ahí O sea No hay checkpoint Pero es como un lugar Para caer ahí En otra forma Entendí Ay, sí Ah Bien amigo Ahora puedo caerme acá Vamos Bien Pibe Bien Listo Ahora ya este juego es fácil Ok Ok Claro, de esas te puede agarrar, pero no puede impulsarte nada. Claro. No me la panza, se la nariz, no pongo. Ok. Ah, no. Ok. Ok. Ok, ok, tranqui. Ok. 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 Si me caigo acá, en este puntito donde estoy ahora, me voy para abajo. Ahí está, Turano. ¿El musgo me rebalará? ¿Eh? Para mí te tenés que agarrar de la planta. No, no sé de dónde. Ahí está, ahí está. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Casi, me dejaste sorda. ¿Cómo se rompe así, amigo? Tengo que cambiar de cable, capaz. Parate. ¿Qué mierda le dice esto? Yo nomás escuché, ¿eso juego como no te hizo mal? No, lo escuché fuerte, pero... Bueno, yo ahora lo tengo a 200. Ay, ¿por qué? ¡Puta madre! ¡Dios! ¿Ahora sí? ¿Sí? Siempre te escucho bien. Sí, acá se me cayó el juego, que me apareció el cartelito de juego funcionar. Por favor. Por favor. Por favor, no te rompas. Porón, gatada. Pero no hay la PC, tontos. ¿Cómo va a ser la PC? No, no, es el programista este del gato, que es re molesto. ¿Ojos se abrí, eh? ¡Ojo, Guito! ¡Uy! Es que no hay margen de error ahí, amigo. ¿Entendés que no hay margen de error ahí? Sí, no, es muy difícil, pero bueno. Esa parte gordo, imagino que le pasan a los vuelos, no le pierdan, ¿no? Buenísimo. Con lo que me costó, boludo, pasarla. Pero tranquila, cada vez te cuesta menos, o sea, eso es lo bueno. ¿Es de esta parte que está todo mojado, boluda? Bueno, a ver. Pasa que, ¡ay, Dios! Te resbalás en una y se cae de la... O sea, si no llegás a agarrarte... Sí, se me dio cuenta. Está hasta la verga. ¡Ay, pero qué tipo retrasado! ¡Dale! ¡Tipo idiota! ¡Tipo idiota! Voy a regalar un perrito. Ya ven. ¡Claro! Si te agarrás... ¡Ah! Si te agarrás el agua... ¿Qué? Que si te agarrás el agua, el agua es como que te lleva la mano para atrás. Para abajo. Ese es el tema. Por eso que me estoy cayendo allá arriba. O sea, no podés agarrarte del agua. ¡Claro! ¡Claro! Por eso es. Es por eso. No podés agarrarte del agua. Yo la que estoy cayendo es el tipo como que se agarra el agua y el agua te lleva para abajo, ¿entendés? Ven, mirá, mirá, Salve, mirá. ¿Ves? Sí, el agua. Me agarra el agua y me lleva. Sí, sí, sí. Tiene lógica. O sea, tengo que tener cuidado de no agarrar el agua. Carajo. Puta que la parió, boludo. ¿Para qué mierda hablo, no? ¿Sabés que lo peor que es tan larga será esa verga? Es lo que yo me pregunto. Y depende de lo largo que te escucho. No, ¿de qué escucho? No, 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 no. Quiero morirme. No, Goyito, no te mueras. Juro que quiero fallecer en vida, muchachos, ¿eh? ¿Tú puedes, Goyito? Después para relajarme tengo que jugar el Guitar Hero del Fortnite. Y bueno, vamos a tener que jugar. ¡Qué mal! Justo lo que no tenía ganas. Mentira. Pero ¿cuál? Parió. Ok. Ok, vamos. ¿Qué hambre que les tengo? No, increíble. Qué baño. Duro, intentá por otro lado. No hay otro lado. Sí, dice la flechita para abajo, pero supongo que... No sé por qué quería ir para arriba. No, para abajo no. Dice para abajo la muerte, dice el tipo ahí. Ah, es verdad. Boluda. Pensé que era para abajo. Yo me hubiera tirado yo. Ok. Ok, ok, ok. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. No te caigas. Se rompía la rama, ¿te imaginas? Era muy real. Es que amigo, te juro que me doy la mano. Ay, no. Párate, 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 párate. Ay, Sabri. ¿Qué? Si me quedo acá, yo no sé dónde voy, ¿eh? No, no te caigas. Océntrate. Ay, no sé, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Bien Sali, los dedos Tranquilo, gordo Descansé un poquito, si no Es que no hay donde descansar acá No descalce Agarrala la manito Eso Muy bien ¿De dónde me derro acá? Y de una ala cuando O sea de una cosa cuando pasa Alas, escuchan Miranaje, no sé qué Ah, bueno, bien Descansá, descansá El mouse chivado Chivado Esta parte me sirve para practicar Sí, aparte está ahí Porque estas son las partes que a mí no me salen Estas son las partes que a mí no me salen Sí, sí, el impulso Así que mire joya que está acá Es que Es increíble esto Realmente hay que ir pum, pum, pum y tirarte ¿Qué es pum, pum, pum y tirarte? ¿Sabes? Explícame Rápido Mano, 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 tirarte Mirá Mirá, mirá Mano, mano Derecha, izquierda Derecha, izquierda Claro, claro Sí, sí Sí, sí Eso era, Sabri ¿Cómo no me di cuenta antes, boludo? Pero más rápido ¿No podés? ¿Tipo agarrarte más rápido? ¿Cómo más rapidez? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Perdido Porque no sé Así, eso, 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 así Así, tirarte ¿Y a dónde? Pero Sabri, esto no es solo la dirección Pero para la izquierda Para la derecha Mano, 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 mano Derecha Debes soltarte antes Amigo, literalmente Esto es Tío, menos que esta parte Estaba acá, ¿eh? Mano, mano, mano Derecha No, amigo, es Mano, mano, derecha ¿No podés subir un toque más arriba? No Porque ¿Me deja? No, vamos a desagradar Si se cae Ah No, amigos Es que ve, no No hay manera de impulsarte, amigo ¿Vos escuchás eso que te digo? Mano, mano, mano Derecha El vueltón Que se pegó el pelo El vueltón Pero no te giré así, pelado, puto No le insultás bien, mira Ojo que dice Rebalanceo, pero bueno Si, pero Dale, dale, pa Dale, pa Dale, pa Papi Por favor Se está cometiendo muchas injusticias Es que mira cómo se gira, boluda Pobrecito Despacito Dice La técnica es hacer una rotación con el brazo derecho De 90 grados Desde la izquierda hacia la derecha Y soltando justo estando uno arriba del otro ¿Qué? 90 grados, dolor No te pases, un grado más No lo sé No lo sé Clavado 10 de 10 Ah, bueno Es que No, amigo No se agarra, literal No se agarra, eh Dale, papi Ay, casi Rotación con el brazo derecho Durante la izquierda Derecha ¿Qué? Chicos, no, repita No pongan No copien y peguen No sé si es real Aparte Ay Casi, casi, casi Casi ¿Qué dijimos de hacer spam de los mensajes? ¿Quieren que se los recuerde? No Necesito un pad de 4 km para jugar este juego ¿Por qué no vienes a jugar vos el forro que puso los grillos? Kevin, venía a jugar vos Ay, por favor Ah, muy bueno Cayó otro grillo más Ay, que no llego Por la verga esta Que me pego el Steam Deck Corre el teclado, gordo Acá tenemos lugar ¡Vamos, gordo! ¡Sí! Sí, a ese qué Lo mismo No, pero ese está más lejos todavía Pero ese está más lejos todavía ¿Cómo llego a eso, boludo? Y este me salió de pedo igual Hostia, gordo Ah, ahí tengo que soltarme bien Pero ya sé cuáles son los movimientos a las teclas Pero tengo que soltarme Es muy timeado esto ¡Ay, agárrate, puto pelado! Es que tengo que soltarlo justo Amigo, es un dolor de orto Esto Quiero fallecer Y se cae solo Ahí va, ahora sí Te juro que me estoy estirando Amigo ¡Ay, agárrate, puto pelado! ¡Aaah! ¡Estirate! ¡Aaah! ¡Cuidado el puto pelado! ¡Mira lo que me pregunta este pelotudo! No, es un pelado de pelotudo ¡Escapacitado capilar! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, sí, porque no tiene pelo. No, pero mira cómo salta, amigo. Pero mira cómo salta. ¡Amigo, cómo puede ser! Y el otro es más lejos todavía. ¿Cómo pretende que yo llegue? Con el ángulo de 90 grados. ¡No, me quiero morir! ¡Puta madre, abuela! No, 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 man. Es que no. Es que no puede ser, amigo. Literal, no. Es imposible que esté clado acá. Sí, ¿puedo intentarlo? Sí, pero ¿y este? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Ahí va muy bien! Igual... Tiene que mover el gozo. Gracias... No sé quién mierda se suscribió. Verbros. 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 Veinte. No, amigo. No, amigo. No, amigo. Toca es feo, vamos a ir. ¡Ahí! Agarrate el borde Retrasadito mental Gordo No te enojes Chicos Pocas cosas ahora me importan Menos que el partido de Argentina Sinceramente Con todo el amor del mundo ¿Qué me importa? Vamos a usar Argentina Contra Costa Rica No sé con quién mira está jugando No lo hagan enojar Por favor No me hagan calentar malo Que ya estoy Por favor Por favor No lo hagan enojar Es que me molesta no entenderlo Me rompe no entender esta No sé con la verga No sé con la verga Buenísimo Le mando un beso al Figo Muchachos Gracias Figo Por tanto Tantas alegrías Pero hoy Mi casa está acá No sé con la verga No amigo Pero estoy re lejos Encima de llegar Por favor Ay Qué tipo Tosco Por favor No 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 Chico, no se puede subir hasta arriba En esta verga No se puede, claro No tiene lugar para agarrarse Se patina, caras de verga Se patina, no se puede subir arriba Parezco un gato, boludo Sí ¿A dónde quiere que suba? Levantando las manos Volve dice, ahora está Pero no se puede volver al acoso Se sube por acá, aparte del alienaje me tiró acá No puedo subir acá, no puedo Por lo que quiera No puedo subir hasta allá ¿Dónde mira crees que llegue hasta allá? No, no, no puedo Ay, Jesús Pero no sé si hay otro lado No, no hay otro lado Por ahí No sé de qué era ese ruido Hasta que te vi Pero chabón Chabón Respira Sí, sí, sí Respira Y me muero Pero me muero ¿Dónde pretende que yo lo suelte? Es lo que yo no entiendo ¿Dónde pretende que lo suelte? Es mi gran duda Es que no llega, chabón No llega Un mensaje más de gol Y lo empiezo a bañar Ah, este fue cuando Tiraría un 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 Centena como ustedes Un creación de cristal Nosotros los millennials Que tenemos huevos y paciencia Y gana de superación Es que es increíble, amigo ¿Seré generación de cristal yo? Sí, seguro Pero capaz porque empecé Tarde a jugar a la compu Como empecé en esta era Ya soy de cristal Pero man No Pero ¿Cómo pretende que llegue? Amigo, no puede ser tan azarosa Esta verga Gordo, ¿cómo pasa esta parte Del pelotudo este que juega? Así No sé, amigo Corren, no trepan Corren, amigo Es que por eso yo te decía Más rapidito Tú, 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 tú Sí, sí, ¿sabes? ¿Qué te pensás que tengo? ¿La coordinación de quién? De 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 barrio Me acuerdo cuando el gordo estaba acá Y dijo Ay, qué bueno que está acá Es más fácil Puedo probar Es que está bien Que digo, bueno Capaz que si falté un rato Lo saco, pero ¿Cuánto rato? Y se extenso el rato Homa de araña Homa de araña No sé la porco araña Que no entiendo Te juro, no O sea, me molesta no entenderlo Paso Estoy podrido no entender, amigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No te soltés Increíble No, no Es que yo estoy totalmente desganado Y lo quiero pasar Te juro que quiero pasarlo, boludo Pero no No sé qué hacer ya No puedo usar la rueda Cara, hijos de puta No puedo usar la rueda Eso voy a matar a alguien Y se cae Ni agarrarme puedo A esta altura del partido Pegar el santo con el brazo Te balanceas Y luego te agarras Oito Te balanceas ¿Cómo? Ay, creo que estoy un pasito más cerca Creo que estoy un pasito más cerca A ver A ver, otra vez La concha del pelado Lula Verga Este Si me agarras Si me agarras en el chat Todos saben, eh Todos son especialistas Todos Sí Sí, ahí está bien No te caigas, boludito Y ahí no puedo agarrarme No, no No puedo agarrarme de acá No me dijeron que podía agarrarme de acá, boludos Adiós 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 ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Me la mandé! ¡No! Espera, espera ¡Ah, no, no, no! ¡Claro! ¡Le acrita el gordo! ¡Se están cometiendo muchas injusticias! El verdadero Ya descubrí que es sin la barra espaciadora O sea, simplemente balanceándose No quiero más saber de mí ¡Ojo! Estamos mejor, estamos mejor, estamos mejor Estamos mejor Ok Vamos, ¿eh? Esta es mía Y donde va a ir No, 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 no No, 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 no Llegame No, no, no Algo está re difícil esta parte Uno, uno, uno Uno, uno ¡Ey, ojo, eh! ¡Ey, ojo, eh! Lo tengo dominado Lo tengo dominado esta parte ¡Vamos! Dominada, chicos Dominada Por fin Bien Pero las conchas No Te juro, pensé que me caía, boluda No, 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 no Vos confía Tú confía, Manu Esa parte está re complicada, amigo Un, 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 un ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ok 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 Bien Bien, bien, bien La tengo, la tengo, la tengo Ok ¿Para arriba ahora? Ok ¡Uy! ¿Dónde vamos? ¿Hace otro? Ojo ahí que te podés chocar, eh No Ahí está Me da miedo, boludo No puedo Bueno Ok Ok ¡Ah! ¡Pero la...! Hay cosas peores. ¿Eh? Hay cosas peores, gordo. Llamarse a Mariel. Mi cara. La verdad que no, pero bueno. Ya lo tenés igual esa parte, vamos. Bien, bien, bien. Hay una en el chat que se llama Mariel y te pone ahí, ¿qué te pasó con las Mariel? Real. ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures! Es que el de arriba va muy rápido, boluda. El de arriba va muy rápido. Si. O sea, atacamos bien. Pero... El de allá arriba... El baño... El de allá arriba. Pero por qué se soltó Es la pregunta que yo me estoy haciendo ahora Por qué se soltó Por qué se soltó Si estaba bien agarrado, amigo ¿Por qué se cayó? ¿Un gordo falta mucho? ¿Uno anda, gordo? ¿Esto tiene para guardarlo? No ¿Y si salís no se te va? ¿Vos sabés que si lo hicieron no arrancó acá? No No, es como el landing climb No terminás Es que a mí es imposible No, me canso Ah, mira, ya queda Mira, Pachita, tengo un limito ¿Sabés qué duda tengo? ¿Cuál es? ¿Si se guarda o no? ¿Cómo se llama el juego? Difícult Dífícult 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 Gain Incluso No, mi Laguna ¿Sí? Fixa de no ¿ nur cuando el Lives Me ha dado un movimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Che, no es largo! ¡Es larguísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gordo hablado Amigo, necesito un stream De 40.000 Años Para pasarlo Fue lo mejor que dé Igual que habéis hecho Era buenísimo Porque no Es muy largo Pero es mucho más largo Que el otro Que el Getting Over Y de ese poronga Y aparte es más Difícil, ¿no? Ah, sin ningún puto sentido Nah, chupón, güey, boludo Nada, bueno, necesito Hacer un recontra mil ortear